La verdad, la verdad, me cuesta hablar con una de estas cosas. El primer reclamo sería a esto. El segundo sería... No sé si es reclamo, sirve para decir cualquier cosa, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Ya. Pienso que ese nostarne ahí con la política es malo. Creo que deberíamos estar súper interesados en lo que está pasando en Chile. Por lo tanto, no entiendo a la gente que dice voto nulo, no voto, voto en blanco, son todos lo mismo. Seguramente son todos muy parecidos a esta altura. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros cuánto... Porque está lleno, la vez pasada, hace cuatro años, el candidato lejos del mejor era Arrate. Bueno, sacó una votación menor. ¿Y por qué? Porque la gente es ignorante. Porque la gente no lee, la gente no se preocupa por saber que lo que está pasando en el Congreso tiene que ver con ello. Tiene que ver con nosotros. Si el PAN sube, si la locomoción sube, es porque tú no te preocupaste de nada, no votaste. O lo hiciste mirando el SQP o un reality. Y te vaciaron la cabeza con esas estupideces. Así que preocúpate más, gilipollas, lee, infórmate. Y te vac Ett evité. Tiene que ver con Reichweite. ¿Voi Gian